¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser un gran poeta y poderte yo explicar Todo lo que llevo dentro, vida, mi tristeza, mi felicidad Decirte que sin ti no vivo, niña, decirte que muero por ti Decirte con palabras bellas, niña, lo mucho que te quiero a ti Me gusta contemplar la lluvia al caer Y los colores de un hermoso atardecer Me gusta ver el agua del río al correr Contemplarla siempre junto a ti mujer Quisiera ser un gran poeta y poderte yo explicar Todo lo que llevo dentro, vida, mi tristeza, mi felicidad Decirte que sin ti no vivo, niña, decirte que muero por ti Decirte con palabras bellas, niña, lo mucho que te quiero a ti Quisiera ser un gran poeta y poderte yo explicar Todo lo que llevo dentro, vida, mi tristeza, mi felicidad Decirte que sin ti no vivo, niña, decirte que muero por ti Decirte con palabras bellas, niña, lo mucho que te quiero a ti Decirte con palabras bellas, niña, lo mucho que te quiero a ti Decirte con palabras bellas, niña, lo mucho que te quiero a ti